te libero de mí liberarse y superarse no es tarea fácil y más aún cuando se trata de una historia de amor perdida hacemos algunas reflexiones en esta carta con la que seguramente te sentirás identificada revisado y aprobado por el psicólogo sergio de dios gonzález escrito por equipo editorial no me va tan mal te lo aseguro he descubierto gente que me hace reír mucho he vuelto a encontrarme por las mañanas cuando no estás a la hora del café por las tardes cuando vuelvo de trabajar y debajo de la manta no hay nadie no me va tan mal créeme estoy bien aunque te sigo viendo una décima de segundo en cada café cada vez que cojo esa manta y busco algo en lo que apoyarme te lo digo no es lo mismo ser que estar y tú ya no estás pero sigue siendo estoy bien he abierto los brazos para llenarlos de recuerdos nuevos en los que no aparezcas tú y sin embargo te confieso aún no tengo los suficientes como para dejar de sentir frío aquí ya no estás a pesar de que te veo escribir en la forma más dura y menos valiente que he encontrado de decirte que te echo de menos incondicionalmente pero que necesito vivir conmigo tanto igual que lo haces tú sin mí esto es si ya no podemos ser uno lo mejor es que comienza a aprender a ser yo que me han dicho por ahí que fundamentalmente quien tiene que estar conmigo soy yo misma y tú tú hace mucho tiempo que ya no estás aquí aunque pueda seguir viéndote en todos los lugares por los que voy ya sabes esos que te guardan todo el cariño que te sigo guardando yo porque nos deben y les debemos todo lo felices que algún día fuimos porque por encima de todo lo amo está que supimos hacernos reír de verdad será difícil dejarnos de ver pero el mayor consejo que puedo darnos es el de ser tan fuertes como nos atrevimos a hacerlo cuando decidimos empezar sé que no es lo mismo que ahí estabas tú y estaba yo sin sin embargo podremos hacerlo podré lograr lograrlo te libero de mí también me han dicho por ahí y esta es la verdadera función de este escrito que la mejor forma de acabar con el dolor es liberándolo por ello sin rencor y sin odio te ofrezco toda la libertad que necesites no me refiero a algo que ya está claro que te ha sido sino a dejar de ser de verdad sin culpas ni remordimientos sin más llantos para ello lo mejor al menos por ahora es que nos olvidemos de todo de los domingos en tu casa de las películas compartidas en las que yo siempre me dormía de las comidas que nunca más haremos dejemos ir los sueños que no hemos cumplido mi mal humor que impedía tu sonrisa la tristeza nuestra alegría pasemos página digamos adiós a las ciudades que nos vieron juntos a las primeras veces que siempre seguirán siendo a lo que me has enseñado ya lo que pude haberte enseñado partamos de cero te libero de mí la misma manera que consigue hacerlo cada rincón que nos vio algún día y ya no nos ve me despido sin saber hacerlo del todo porque sé que es obligatorio si no quiero que la despedida sea hacia mí definitivamente estoy segura de quien esté también estás de acuerdo si no podemos ser como quisimos lo más sano es que seamos de otra manera y si ahora no hay manera lo único que puede curarnos es que no seamos el día de hoy te libero te libero de mí de mis males de esos domingos infinitos por la tarde del odio a mis cumpleaños del no saber cómo hacer para regalarte algo que no tengas o que no pierdas te libero de mis desengaños de tu karma de mis novedades de esa contradicción que me invadía y que represento te libero de mis llamadas de mis enredos de mi cabello chino largo y despeinado que se enredaba en tus dedos y me dolía te libero de mi conciencia de las caídas las levantadas de esa huida te libero de esos puntos suspensivos puntos y seguidos de las cuestiones o exclamaciones en fin de todas las reglas ortográficas a vidas y por haber te libero con esa puerta que acabas de cerrar para que te vayas para que me dejes para que me veas lejos y me quieras cada día menos aunque me duela en lo más profundo de mi corazón Mario Benedetti Mario Benedetti Gracias.